Portavoces de Paz con Dolores Pérez Lascarro ¿Qué tal amigos? Me voy a tomar unos segunditos para platicarles un pedacito de la historia de Alicia. Alicia es una chica de 24 años que nació en un pequeño pueblo del estado de Hidalgo. Ella me dice que no recuerda algún día en el que no haya tenido que trabajar. No solo cuando ahora es mayor, sino desde que era niña. En las labores del hogar, cuidar a sus hermanos, ir por el agua para traer la casa. Y muchas de estas labores las tenía que hacer antes de irse a la escuela. Cuando regresaba a la escuela era darle de comer a sus hermanos y hermanas. Y dice que cuando ya terminaba todo esto, ella ya casi ni tenía hambre. Cuando cumplió 15 años y había terminado la secundaria, su papá le dijo que era ya la hora de que buscara una ciudad más grande para que pudiera ir a trabajar y luego mandarle dinero. Entonces decidió viajar hacia Guadalajara porque allí vivían unos primos, viven unos primos. Y cuando llegó a Guadalajara, una señora le ofreció trabajo haciendo la ciudad de su casa. Aprendió muchas cosas, a cocinar cosas distintas, a poner la mesa. Para hacer las cosas de una manera que para ella le pareció agradable. Pero así como Alicia, hay cientos de personas, mujeres y hombres que viven en las grandes ciudades y que ellos son de origen indígena. En un estudio del Banco Mundial del 2015, se afirma que más de la mitad de la población indígena en América Latina vive ya en las grandes ciudades. Esto se debe, bueno, a múltiples factores, pero entre los que destaca la búsqueda de una mejor calidad de vida. Es decir, quieren tener ingresos económicos para mejorar esta calidad de vida. En diciembre del año pasado presenté un trabajo que incluía diferentes entrevistas de mujeres y hombres que viven en zona metropolitana de Guadalajara y que son de origen indígena. Les preguntaba yo que si ellos se habían sentido discriminados alguna vez en esta ciudad que habían elegido para vivir y entonces ellos me respondían en su mayoría que no. Pero la siguiente pregunta era, ¿y te gustaría que te trataran de otra manera? Entonces ellos me respondían que sí. Y particularmente una respuesta que nunca voy a olvidar fue cuando yo les dije, ¿y cómo? Me dice una chica que viene de Michoacán. Ella me dijo, me gustaría que por lo menos me voltearan a ver. Porque cuando yo ofrezco mis artesanías, no me hablan y tampoco me ven. Bien, esto me lleva a la parte de decir, estas mujeres y hombres que se han vuelto invisibles en medio de toda la población que vivimos aquí, en las zonas metropolitanas del país. Pero no solamente para la ciudadanía, también para los ayuntamientos. Por lo menos en la zona metropolitana de Guadalajara no existe una oficina de atención a ellos, donde pudiera ser integral, ¿no? Sabemos que hay otras instancias, por supuesto que lo sé, pero también en el cuestionario me decían, es que yo no me siento que soy de aquí, entonces ¿cómo voy a ir a pedir que haya luz en la casa donde vivo? ¿Cómo voy a ir a pedir un apoyo? Porque me van a decir, no, pero es que tú no eres de Guadalajara, o no eres de Tlaquepaque, o no eres de Zapopan. Esto me parece que no debe seguir dándose. Primero, nosotros, nosotras como sociedad civil, necesitamos concientizarnos de que nuestra sociedad en la ciudad que habitamos ya es multicultural. Lo cual no quiere decir que eso cree una convivencia rápida y sana. Tenemos que avanzar a ser una sociedad intercultural. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestras formas de pensar, de vivir, realmente se puedan conocer y poder convivir de una manera pacífica. Yo los invito, las invito a que la próxima vez que ustedes vean a una persona de origen indígena que está en su ciudad, se tomen unos minutos para platicar con ellos, con ellas, y saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que buscan, y que no los veamos con desconfianza. Yo no digo que toda la ciudadanía actúa así, por supuesto que no. Hay grandes ejemplos de personas que están ayudando, que están, bueno, incluso darles trabajo es ayudarles. Y, bueno, pues vamos haciendo este ejercicio intercultural. ¡Hasta la próxima!